Bueno, y despidiéndonos del año aquí en Portal UNCE, ahora en la nota de la semana, la última de este año, tengo aquí a mi lado a autoridades de la universidad. Justamente estamos muy contentos de que este espacio también sea para escuchar a quienes están gestionando hoy la vida universitaria de nuestra institución. Bueno, tenemos aquí al rector de la Universidad Nacional, el ingeniero Héctor Paz. Bienvenido, rector. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Anabel, y con gusto estamos aquí participando de este último programa del Portal. Muchas gracias. Y tenemos a la licenciada Gabriela Moyano. Ella es la subsecretaria de Comunicaciones de la UNCE. Hola, Anabel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Adentro de la propia casa, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, la idea de esta nota tiene que ver con que hagamos un balance sobre lo que ha sido este primer año de usted, ingeniero, como rector de la universidad. Y específicamente vamos a hablar de la creación de esta nueva área que es la subsecretaría de comunicación. Considerando que antes la estructura de medios universitarios existía como una coordinación, la primera pregunta para usted sería, ¿qué lo ha llevado a tomar la decisión de que se cree la subsecretaría de comunicaciones? Darle como una jerarquía ahora a esta área. En realidad, desde prácticamente el inicio de esta gestión, nosotros hemos venido trabajando junto a la vicerectora, la licenciada María Díaz, en la organización, en la nueva estructura de nuestra universidad. Para ello, hemos realizado un diagnóstico de las distintas áreas y hemos detenido nuestra mirada en la importancia de la comunicación en una institución universitaria como la nuestra. Desde ese momento hemos tomado la decisión, por supuesto, de crear la subsecretaría de comunicaciones y desde el mes de abril hemos implementado esta reforma dentro de la estructura y jerarquizado a la comunicación como una herramienta no solamente de comunicación en sí, sino de transformación de la organización universitaria tanto en la comunicación interna como también en la comunicación externa. Licenciado Moyano, la pregunta para usted sería, considerando que había antes una estructura armada que se llamaba Coordinación de Comunicaciones y a partir de abril, cuando usted asume, pasa a llamarse subsecretaría de comunicaciones. ¿Cómo se ha planteado el trabajo a partir de ese momento? Bueno, asumir una subsecretaría es un desafío muy grande porque es ingresar adentro de la gestión del gobierno de la universidad y trabajar para una universidad como la Universidad Nacional de Santiago del Estero también es un compromiso muy grande. Y en particular, trabajar con los medios de comunicación, trabajar con la comunicación de una institución implica una responsabilidad y un compromiso con la institución y con las personas que transitan día a día, conviven con la comunidad que forma parte de la institución. Bueno, los que estamos trabajando en los temas vinculados a procesos de comunicación sabemos la importancia que tienen, atenderlos, estar atentos a las necesidades que tienen los diferentes miembros de la comunidad. Entonces, sumarme yo a este equipo de profesionales que ya venía trabajando, la verdad que en lo personal ha sido para mí un lindo desafío, sigue siéndolo y sobre todo un placer trabajar con este equipo de profesionales que entienden lo que es la comunicación y cómo se hace comunicación y sobre todo con el apoyo y el acompañamiento desde la conducción superior de la universidad que entiende la importancia de la comunicación y cómo tenemos que comunicarnos, informar, dar a conocer que la mayor parte de los que pertenecemos a la universidad nacional estemos enterados de lo que sucede en nuestra propia universidad, que a veces por ahí es más difícil saber qué es lo que estamos generando nosotros hacia adentro y la universidad nacional es una universidad grandísima que genera muchas acciones, muchas decisiones y bueno, estamos trabajando en esto, en dar a conocer y que estemos todos involucrados en lo que es la vida universitaria. Bien, y bueno, en cuanto a mi siguiente pregunta tiene que ver con los desafíos, ¿no? Ante esto que es comunicar la universidad, a nivel interno, bueno, mucho proceso reflexivo me imagino en este camino que viene haciendo esta nueva gestión. Y desafíos externos, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros adherimos a uno de los lineamientos de la nueva gestión que es el de llegar al territorio con mayor presencia, con mayor fuerza, que la universidad esté presente en Santiago del Estero. Entonces estamos trabajando, delineando nuestras propuestas para efectivamente llegar a través de nuestros medios a ese territorio. Nosotros actualmente estamos saliendo al aire a través de la radio universidad, a través de un CTV y a través de nuestros medios y redes sociales propios de la universidad. El desafío es profundizar esa llegada al territorio. Para eso estamos generando vínculos inicialmente con las radios del interior de la provincia, con las que estamos trabajando en una capacitación, en radios comunitarias, que esto nos genera la oportunidad de generar lazos, de estrechar lazos. Y favorecer esa llegada de la universidad a través de los medios de comunicación. La universidad llega también a través de otras instancias, pero a través de lo que son los medios de comunicación también aportamos todo lo que podemos hacer para llegar, para que la universidad llegue al territorio. Bueno, entonces el compromiso sigue ahí. Sí, sí, sigue y siempre atentos a todo lo que sean necesidades. No solo de la gestión, sino de toda la comunidad de la UNCE. Bueno, tengo una última pregunta para el rector, pero vamos a hacer un pequeño corte para no extendernos. Y después, cuando volvamos del corte, seguimos con la última pregunta en esta entrevista que es muy importante para nosotros llegar a todos los santeños desde la voz de quienes son las autoridades de la UNCE. Así que ya volvemos enseguida. ¡Gracias!